¿Estás bien? ¿Qué estás sintiendo? No, no, no lo sé. No, no, no lo sé. No sé por qué no funcionó. Tranquilo, Sean. Lo haremos de nuevo. No, 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 no puedo. Lo intentaremos por menos tiempo. ¡No puedo hacerlo! Largo. ¿Qué? Vete. Largo de aquí. Podemos ver el final de... Comple las sábanas, la almohada, la bombilla, leí 18 artículos de psicología. ¿Y te rindes después de ocho segundos? Tienes razón, esto no va a funcionar. Vete, vamos. ¿Cómo vas con Carly? Duré ocho segundos. Y ella me echó de su casa. La primera vez es difícil. Estoy seguro de que no... Hacemos la terapia de exposición cronometrada para acercarnos físicamente, pero no pude hacerlo. Ok, intenten otra cosa. Cuando me acuesto con ella, me siento diaforético. Mi frecuencia cardíaca se eleva y la boca se seca. No sé cómo no sentirme de ese modo. ¿Quieres esto, Sean? Sí. Y mucho. Confía en tus fortalezas. Trátalo como un problema quirúrgico. Haz tu investigación. A Carly se le ocurrió una solución que no funcionó, pero tal vez la próxima vez funcione. Denme buenas noticias. Tenía un donante en San Diego, pero el corazón estaba dañado. Estoy en la unión gastroesofágica. Y ahora tampoco le está funcionando al lado derecho. Es hora de hablar de una Oñe R. Me queda un día en este mundo. Vean que esté cómoda. Creo que te diagnosticaron rápido. No hay ninguna erosión visible. Las articulaciones, genial. ¿Qué dosis de Demart? 20 miligramos, pero el doctor Baxter me los acaba de recetar. Ok. Tendrás que posponer tu primera cirugía por un tiempo y ve cómo respondes. No, debería explicarle por qué a Andrew y a Salim. Deberías. La inyección de cortisona es solo algo temporal. ¿Sabes cuáles son las probabilidades de que los Demart te mantengan la destreza para hacer una cirugía a largo plazo? 45 por ciento. Cambiarán la forma en que ellos me ven. Sí, tienes una enfermedad, un problema médico. Esperarán mucho menos de mí. Ellos van a esperar que fracase. Es por eso que yo confío en usted y no en los demás. Usted lo apoyó a Sean cuando todos pensaron que no podía ser cirujano. Disculpa, ¿estás comparando la artritis con el autismo? Estoy comparando los supuestos de la gente, los prejuicios de la gente. Le estoy pidiendo la oportunidad de demostrar que puedo. En la cirugía de hoy deberás generar una capa tan delgada como el papel entre dos capas delicadas de tejido sin interrumpir el flujo sanguíneo principal al cerebro y si fallas por una décima, por una décima de milímetro, el paciente sufrirá daño cerebral permanente o algo peor. Por ahora, es una cuestión de dolor, no de funcionamiento. ¿Cree que pondría en riesgo la vida de un paciente? Eso es insultante. Lo lamento. Si no me duele, sé que puedo hacerlo. Confío en Sean. Necesito que confíe en mí también. Ok. Hora de incisión inicial, 11.32. Quítan del extremo proximal y distal. Hay muy buena circulación. Lupas. piensa así, dice, Héctor. ¿Algún problema, doctora Resnick? ¿Qué pasa? Sí, qué pasa? No, no, se me duele, me duele, me duele. Pero yo sin Pedrón se me duele. ¿Qué pasa? Y, el güzel. ¿Qué pasa? Buen trabajo, doctora Resnick. ¡Doctora Resnick! Doctor Glassman, gracias por su apoyo. Mi dolor está 90% mejor que antes. La inyección ayudó. Bueno, hiciste un trabajo notable. Estoy bien. Felicitaciones. ¡Gracias! 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 Deboot Doctor. Un medico diferente. Gracias por ver el video.